Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo ha sido confirmado. A mí me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran. Que quiso intrigar, que creo que es una persona que los vio en sus redes, que quiso intrigar en este sentido. ¿Eso qué? ¿Me entiendes? O sea, es una infidelidad. La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin se debió a una infidelidad por parte de Eric con una influencer llamada Tania Hernández Gándara. Se menciona que la joven cuenta con cerca de 3.000 seguidores en Instagram, y que en su perfil muestra varias fotografías, donde resalta su juventud, figura y belleza, además de publicar productos de skin care, trajes de baño y joyería. La joven fue vista con Eric Rubin durante una fiesta en Tulum, en donde comenzaron a investigarla y se determinó que ella es oriunda de Chihuahua. En las fotos podemos observar que la influencer, tiene menos de 30 años de edad, por lo que muchos creen que es muy joven para Eric Rubin. Tania Hernández tiene su cuenta personal de Instagram en privado, por lo que no se puede saber mucho al respecto. Antes tenía otra en la que presumía diversos lujos y viajes. De igual forma la joven no escapará ante los rumores y de seguros muchos ojos estarán puestos sobre ella. Es importante mencionar que estos son solo rumores y que ninguna de las partes ha confirmado o negado públicamente esta supuesta relación. La prensa y los medios de comunicación han estado cubriendo la noticia de la separación de la pareja. Aunque el extinbiriche y la conductora fueron muy claros en comunicar que terminan como amigos, y con el objetivo de seguir educando a sus hijas, y seguir llevándose bien por todo el amor que se dieron durante 22 años. Desde que se dio a conocer que la pareja terminó, la prensa ha seguido la noticia día y noche, incluso Andrea Legarreta rompió en llanto durante el programa Hoy. Y se mostró muy triste por haber hecho público su divorcio. Actualmente Eric Rubin tiene 52 años de edad, mientras que Andrea Legarreta tiene 51, la pareja se conoció desde que eran muy jóvenes y se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión mexicana, ya que proyectaban mucho cariño junto a sus bellas hijas. Después de unos meses de conocerse, comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del medio artístico mexicano. En el 2000, tres meses después de iniciar su noviazgo, se casaron en una espectacular boda en Acapulco. Desde entonces, formaron una familia y se convirtieron en padres de dos hijas, Mía y Nina de 17 y 16 años respectivamente. Ellas han demostrado que también son fanáticas de los reflectores y que seguramente pronto escucharemos más sobre estas dos bellas jóvenes. Eric y Andrea han destacado en la televisión mexicana por su carisma, talento y belleza, y han sido considerados como una de las parejas más estables y exitosas del espectáculo. A pesar de los rumores y escándalos que a veces han rodeado su relación, han mantenido una postura discreta y han demostrado ser una pareja fuerte y unida, hasta su reciente separación. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.